¡Abrazos no muros! ¿O entran dos minutos de alivio a esa separación familiar? Bueno, pues afortunadamente este es el quinto evento que hemos podido llevar a cabo, gracias también a la coordinación con las autoridades de ambos lados. Entonces, el motivo de este evento siempre ha sido en señal de protesta, pero también en señal de amor. La protesta es en contra de todas las leyes anti-inmigrantes, que cada día hay más deportaciones, cada día nos niegan más. Es el permiso a nuestras familias migrantes a estar en el país, en Estados Unidos. La familia Rodríguez es solo uno de los ejemplos de cómo una parte vive en los Estados Unidos y la otra en México, sin poder pasar la línea fronteriza y llevar a una vida familiar. Durante nueve años esta familia ha estado separada por las políticas migratorias que dicen ha dividido familias. Pues me parece muy bien porque así nos dan la oportunidad de ver a nuestros familiares después de tanto año que no los podemos ver. Y pues me parece muy bien y aparte que tienen muy bien organizado lo que hacen. En este evento cada vez que se lleva a cabo se muestran las fibras sensibles que genera la separación familiar, pero en esta ocasión por ser dentro del marco de la celebración del Día de las Madres fue aún más emotivo. Yo creo que la migración, yo creo que las leyes siempre han sido muy tremendas desde Obama, pero ahora sí, las actitudes racistas, las actitudes tremendas del presidente actual de Estados Unidos contra las familias y aparte de todo lo que se está haciendo, yo creo que son dos cosas que nunca se habían juntado. Por ejemplo, con Obama había leyes, había cosas, pero ahora con Donald Trump tenemos ya mensajes, tenemos mensajes, tenemos actitudes, tenemos acciones más, más tremendas y más racistas en cuestión de los migrantes y no se diga de las familias. La frontera de Juárez, El Paso, es la única donde se ha dado un permiso especial para que las familias puedan reunirse físicamente en medio del punto divisorio sin ninguna consecuencia de carácter migratorio. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!